¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro espacio Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda. En el cantón de Turrialba usted puede ser parte de una campaña de residuos no tradicionales y de valoraciones de enfermedades como el dengue, chikungunya y zika. La Municipalidad de Turrialba, la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud instan a la población a contribuir con el ambiente y prevenir enfermedades tales como el dengue, chikungunya y zika por medio de una campaña de recolección de residuos no tradicionales y valoraciones para prevenir estas enfermedades. La campaña se viene desarrollando desde el pasado lunes 5 y finalizará el 9 de septiembre. La actividad se desarrolla todos los días de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Los lugares de recolección están ubicados en cancha de Abel Sainz, martes, cancha Laguaria, miércoles, parquecito de Cambabadal, camino al INA, jueves, cancha contigo a la Escuela de la Suiza, viernes. Los materiales a recolectar son chatarra mecánica, recipientes en mal estado, llantas usadas, línea blanca y materiales en desuso. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para el Espacio Contacto 60.